¿Qué va a hacer pensando en todo el mundo? Me quiero comprender que cuando estás sin tu calor, cuando estás en serio No pasa mucho, no te dañe su verdad, no te dañe su verdad Y cuando estás en el cine, no te dañe su verdad Y en todo el mundo te dañe su verdad Y en la zona donde estás, es de ti No voy a ganhar más ou menos más Y cuando estás en la zona donde estás sin tu calor Y en todo el mundo te deboiendo que cuando estás sin tu calor Me fui y me dio a un pacto de zil, que whatever Me fui y le ayer Me fui y le ayer Y cuando estás en serio Me dejó dejar que tuena Y cuando estás en serio Y cuando estás en serio ¡Gracias! ... ... A ustedes no nos penden a las barras de los peces. Y por eso no nos penden a los paises. Y por eso no nos penden a las caras. Pero no se penden a las barras de los peces. ¡Hasta la sola madre! ¡Ya! 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 Mi quantifyo ha sido por aquí! ¡Waure cosecha, cómo lo fue! ¿Los ollitas que yo quise, las frutillas que yo quise, en tus rumines que yo quise, en tus ruines que te deon. ¡Suscríbete! 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 ¡Segura! ... ¡Vamos! ¡Gracias!